A la miércoles. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Tenías cuatro o cinco, tu primer recuerdo, cómo viene. No, no sabía que venía con eso, creía que era sobre el burro. No, sobre eso y bueno, ya que está, te he preguntado varias cosas. Te pasamos y llevamos a la estrella. Yo no tengo inconveniente, no vayas a creer. Yo te digo lo que me acuerdo y cómo me sale. Pues en este momento soy el médico, el único médico nacido en Carlos Paz que está en actividad. Carajo. No hay otro. ¿No hay otro? Yo estoy grabando. Listo, bueno. ¿Cómo era el pueblito aquel que don Eugenio llegó con doña Estela en el 35? Sí, yo te voy a contar desde que recuerdo. Más o menos podría ser el 41, 42, que uno empezaba el colegio, etc. Yo no le sacaría la palabra pueblo y siempre hablo de que yo creo que nací en un caserío. Donde vos llegabas de Córdoba, encontrabas una policía caminera donde está turismo. Entrabas por la vieja ruta, que era la ruta que iba al norte, que pasaba por el centro. Y lo primero que encontrabas, así como construcción, en mi memoria, que no es muy buena, pero no es tan mala. Era la policía manizquierda, la hostelería Pergamino, donde hoy en día hay edificios. Y después el gran hotel, yo recuerdo el gran hotel Carena, con la primera estación de servicio abajo, sobre la ruta. Luego estaba su pileta de natación y luego el edificio, que era impactante. Vos seguías viniendo hacia el centro, como si bajaras por la San Martín hoy. Esa era la ruta. Te encontrabas a mano derecha con algunas viejas casonas, con la casa del doctor Morra, un famoso psiquiatra de Córdoba, a mano izquierda, que estaba en la calle San Martín, esquina Florida, creo que no me equivoco, que hace poco, no hace mucho. Y creo que ya estaba en la casa de uno de los pintores más famosos de Carlos Paz, que se llamó Lupi. Don Lupi Suchata era un personaje, además de un gran pintor de obra. Y vos seguías adelantándote y ya llegabas a la esquina, a mano izquierda, a la casa de Doña Pepa, ese viejo caserón, al lado de la hostería Delia, y al frente, como cosa impactante, para uno en aquella época, el Hotel Yolanda, que era de la familia Besecki, ¿no? Que luego hicieron el primer cine, como vos conoces por la historia, en el salón comedor del Hotel Yolanda, cuando se terminaba de cenar, se armaba el escenario cinematográfico. Y vos salías de allí, te encontrabas al frente, donde está ahora todo lo nuevo, New York, el Luqui, todos estos bares, y estaba el Hotel Carlos Paz. También imponente para la niñez, por su tamaño, pero de otro tipo de construcción en cuanto al Hotel Yolanda. Ahí eran los lugares donde se tomaba el vermouth, yo recuerdo mi viejo, a las once y media del día, si no había nada, se le escapaba a mi madre, y se iba a tomar el vermouth, de paso charlaban, y lo mismo pasaba a la tarde. O sea, era una sociedad muy interesante. Avanzabas hacia el puente central, puente viejo, que todos conocen ya el cuento de las tablas, de los ruidos, que nosotros decíamos manos brujas, que era de una sola mano, por ahí se trababan dos y se peleaban, quién daba marcha atrás, quién iba hacia adelante. Esa era la historia. Luego seguías para el norte, como quien va hacia la famacia de la familia Grimberg, encontrabas a izquierda la hostería italiana, y después apareció el Hotel Italiano de los Dadone, un poquito más adelante a la izquierda, y una famosa señora, Roldán, a mano derecha, los sauces. No olvidar la esquina de Aure, que es de las últimas casas que yo creo que quedan de aquella época, que era del hijo, creo, que no me equivoco, de Paz, que era José María Paz, hombre de a caballo, porque era de a caballo. Él, mi padre, era muy joven, pero no tanto, era un muchachón, según los relatos de mi madre, don Armando Carena. Entonces salían al centro a caballo. Se creerían que eran cowboys, y eran cowboys realmente. O serían jinetes argentinos para sacar al cowboy. Pero el cowboy fue famoso. Seguías hacia adelante y llegabas a la parada 5. Era el mismo lugar que está, un poco diferente, en la esquina estaba la panadería de Don Veloso. Don Veloso tenía panadería y era corredor de autos. Fue antes que Jorge de Escote, creo no equivocarme. ¿Ventoso? Ventoso. Y siempre perdía, pero no importa. Tenía su barra. Ya agarrabas, pasabas el cucú y ya está la Normandie, fuera de algún chalet abajo, la vieja Normandie, el Múnich y los otros dos chalets. Y luego ya pasabas la Patagonia, o el chalet de la Zeta, que todavía está, que hay una parrilla. Y ya entrabas a la serranía pura. Habías dejado el pueblerío.